Es el primero en el que ella escribe, entonces se sentó con tres compositores que la ayudaron y la verdad se siente muy orgullosa de ese material que salió ya a la venta Ahí me trae locura, esta era como la poetisa que vuelve loco La playa, el llame, el pítero La última se llama Mentiroso, creo Mentiroso, que la hace con el canto que también hizo varias colaboraciones De forzar al contigo Está muy bueno, es muy muy bueno Pero, pues por supuesto que le tiene que preguntar Mi novio es un patato, hay un ahí No, 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 no Me pregunté sobre el pleitazo que tuvieron en Acapulco ¿Por qué le invitó que hay un patán y cosas felices? Me, te amo Isa El cliente de Ventanando el día de hoy es un placer para mí estar con la bonicina de Isa González Hola ¿Tú sabes que las cámaras de Ventanando están en todas partes? En todas partes, en Isa Felizmente en todas partes En tus conflictos de pareja están las cámaras de Ventanando ¿Qué fue lo que pasó ahí que hasta de patán lo tratabas? Mira, es una tontería que todos nos pasan en las relaciones Y bueno, un pleito que tuvimos tontísimo Además, tontísimo, no tienes idea Pero bueno, me dio mucha risa que nos enfrentaron y ya ni modo Pero bueno, nada grave Seguimos súper bien ¿Cómo te ha apoyado Pepe en todo esto? Porque bueno, tienes que estar con el disco y luego tienes que estar con la novela Lo quiero saber Todos los días, todos los días nos vemos Es muy importante la estabilidad emocional para poder estar bien para tu trabajo Que tengas una pareja que te apoya y que esté apoyando al 100% Pero te ayuda mucho, él me apoya y yo lo apoyo mucho a él Y nos dejamos ser libres en nuestro ámbito, en nuestro trabajo Y él es libre en desarrollarse y lo apoyo siempre Y es mi pan número uno y yo soy su pan número uno Y eso ayuda mucho que nos lo pasamos muy bien Ya van a cumplir un año Ya cumplieron y que hicieron algo especial para detectar Pues es que nos queremos ir de vacaciones Pero no tenemos tiempo de hacer vacaciones Porque él está abriendo pues mil lugares y yo con el proyecto Pero nos le damos una escaparita en Las Vegas Y me ocurre no casarnos, me lo prometo Cuando tú tienes 22 años estás muy joven Él ya está por cumplir casi los 30 Vamos, se acerca a los 30 Sí Tú hace poquito hablabas de mi competencia ¿Ya viven juntos? No, todavía no Él vive por su parte Solo ya sigo viviendo con mi mamá Aparte mi mamá está sola en México Entonces para mí es muy importante hacerle compañía Ahorita decías que el tema de Te acordarás de mí Es un tema dedicado a todos estos hombres Que de repente te quieren ver la cara ¿Alguien le ha visto la cara a Isa González? Ay claro, a todos ¿A quién le han visto la cara? Creo que es el pelo Bueno, problema número uno en las relaciones No tengo esto guardado por esta relación Que me hicieron ver la cara ¿Quién te atentan? Pues dale por ahí ¿Quién famoso? No, 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 no Ahí por ahí Ustedes con mi mamá Con los shorts O sea, tienes un cuerpazo ¿Llevas alguna disciplina para... Sí, grande Sí, 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 me cuido mucho Como muy bien Porque en general Nosotros somos del norte Entonces tendemos a... A engordar ¿Verdad? Entonces, pero tú que vas a engordar Sí, 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 claro Mata menos Y obviamente van a decirme cosas ¿Por qué? Porque yo venía de Lola De ser chobi De ser cachetoncita De ser nona Y no No porque flaquee Es porque tengo un desorden Me cuido y me cuido Y trato de mantenerme bien Y estar bien y sano Pues tú te ves en choncha Con toalle ¡Ah, cuán rico! ¡Ah, cuán rico! ¡Ah, cuán rico! Y yo me mando Es que la niña está chapa placa La tierra larga, 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 flaca, flaca Oye, ¿es que niña con un 80, esa? Sí, está muy alta Es que no me... Oye, pero está muy tranquila ¡Gracias!